Bueno, empezamos con las preguntas. Para la parte productiva, la inversión feedlot es de unos 1.500 dólares por novillo, la de cerdo entre 6 y 10 mil por madre. Si no tenemos créditos a largo plazo, 10 años como mínimo, ¿cómo hace un productor o dos o más para hacer la inversión inicial? Bueno, a ver, hubo dos disertantes que también trabajaron en el tema. Creo que lo importante es visualizar el objetivo del cambio, ¿no? Y en función de eso todo se puede. Seguramente el tema financiamiento es un tema que hay que trabajar mucho. Es la clave de esto. Tiene que haber otra política de financiar proyectos a largo plazo porque hay inversiones en montos importantes y en infraestructura que siempre uno dice es muy fácil poner un peso en un poste y es muy difícil sacarle un peso a un poste. Eso significa que hay que financiar a largo plazo, arriba de 10 años y por supuesto usar estas herramientas de asociativismo. Uno piensa en la inversión de novillos y yo no lo nombré, pero seguramente hay productores en la provincia de Santa Fe y en el resto de las provincias que pueden proveernos de terneros y hoy están vendiendo los terneros al destete. Entonces la pregunta es, bueno, ¿estos 2.000 novillos se pueden proveer con dos vecinos o tres de la zona que tienen estas supuestas 2.000 vacas para detectar estos 1.600 o 1.500 terneros? Si dejamos de fletear el grano, dos empresas de este tipo terminan gastando en flete 130.000 dólares por año. ¿Cuántas jaulas de terneros son? Esas son las preguntas que hay que ir haciéndonos en un proyecto de manera tal de ir haciendo estas cosas, ¿no? Si no tenemos la capacidad de financiarnos y nadie nos va a prestar, y bueno muchachos, hay que asociarse. Por eso esto exige apertura mental, exige un cambio, exige que no vamos a definir nosotros solos ahora, que va a haber otro socio que va a pensar a veces distinto que nosotros, pero bueno, creo que hay que tener claro el objetivo. Si uno tiene claro el objetivo, aparece la financiación, aparece el socio que tiene las mismas ganas que yo y se resuelve el problema. Si no está claro el objetivo y la necesidad de cambio, es muy difícil que esto ocurra. Perdón, quería agregar, no sé si se refiere a que es porque no desea tomar o porque no hay en la plaza créditos. Porque no sé si hay gente del Banco Nación acá, pero el Banco Nación me comentaron que tiene una línea de créditos para el caso este de los porcicultores, que se llama la línea de créditos Miga-Alpón, y hay posibilidades y son, no sé si a 10 años, pero son, ¿a qué hora? A 7 años. O sea que existe esa línea. Hay que irse, acercarse al Banco Nación y preguntar. Y son tasas accesibles aparte. Sí, de hecho, y como para reforzar un poco el mensaje de la parte de ayer a la tarde, de la necesidad de tener financiamiento gremial para ejercer acciones, creo que desde el año pasado se han llevado adelante muchas acciones gremiales en pos de conseguir financiamiento a largo plazo, y creo que se están empezando a ver los resultados a través de estas líneas de Banco Nación y las distintas líneas, tanto de créditos para productores ganaderos como para tamberos, que ya empezamos a hablar de créditos a 7 o 10 años, que antes eran impensables, pero seguimos con la problemática de las garantías para ese crédito y vimos como, tanto ayer como hoy, hablamos del productor medio de 50 hectáreas que trabaja 300, con lo cual su capital como para poner en garantía una hipoteca es bajo y el potencial que tenemos a través de nuestros vientres o de nuestros animales como para utilizarlos como prenda. Pero eso será otra, será parte del trabajo que debemos seguir realizando como dirigentes gremiales. Bueno, Bubi, no dejes el micrófono. Si se están dando en Argentina sistemas integrados de explotaciones de cerdo, los lechoneros y los que engordan. Sí, gracias a Dios. Los argentinos tenemos mucha imaginación y existe esa posibilidad. De hecho, es bastante antigua esa forma de asociativismo. Hay gente que se dedica a hacer lechones y se los compra un engordador o invernador. Casualmente, en el BREC se acercó uno de ellos que me dijo que tenía una provisión periódica y de un mismo criadero. Eso es ideal porque asegura la bioseguridad. Así que sí, eso existe y hay proyectos más grandes, inclusive quieren copiar proyectos a la brasilera. Pero bueno, nosotros tenemos nuestra propia idiosincrasia y creo que es cuestión de que esas nuevas generaciones que hablaba Gustavo, que son más proclives obviamente al asociativismo porque quizá lo de mi generación no tanto, pero las nuevas generaciones también por un tema de necesidad van a tener que llegar al asociativismo. Así que sí, eso existe. Bueno, valor agregado en origen. ¿En cuánto juega la capacidad mental de asociarse en cambiar el paradigma agropecuario argentino de granero del mundo? A ver, acá necesitaremos un psicólogo para que abra la cabeza del productor agropecuario, mire qué hay adentro, en qué estado está el cerebro, si de reptil, de emocional o ya está formado, todos los que estamos acá, creo que tenemos una amplitud mental para poder asociarnos. Ahora, asociarse significa en algunos aspectos renunciar a uno mismo, o sea, asociarse implica unir voluntades, ceder, negociar, evaluar, compartir, discutir, disentir, o sea que para asociarse tenemos que tener una amplia amplitud mental. Tenemos que tener capacidad de reconocer en el otro que tiene la misma capacidad que tenemos nosotros para hacer negocios. Porque si vos te vas a asociar con alguien que decís, bueno, me asocio con este porque tiene plata, pero no sabe hacia dónde vamos, no sirve tampoco. O sea, tenemos que tener capacidades similares y por eso es tan importante encontrar el socio. Es como encontrar la novia con la cual te podés asociar para llegar a ser un buen negocio. Kilogramos de carne de exportación, 53 pesos Puerto Rosario. Kilogramos de carne de consumo interno, 55, 56 pesos puesto en Rosario. ¿Por qué deberíamos apuntar a novillos de exportación? El aumento de carne porcina disminuye el precio de consumo interno, perjudica los bienes sustitutos. A ver, por eso creo que hay que animarse a pensar un país distinto, ¿no? Porque quizás uno está pensando tranqueras adentro en que tenemos que consumir un animal chiquito y que por supuesto hoy el mercado lo paga mejor y que el cerdo compite con la carne. Son todos paradigmas, cosas que nosotros las creamos. ¿Qué pasa si pensamos distinto? Que el mercado mundial va para arriba y los chinos compran carne y los europeos compran carne y sube el precio y el mercado internacional tira para arriba el novillo pesado. ¿Quién tiene que proveer esa carne que va a faltar en el mercado interno? Porque la carne más cara en el mundo es la del vacuno, porque es la más ineficiente y porque el resto del mundo no la puede producir porque no le sobra tierra como le sobra en la Argentina. Entonces el cerdo y el pollo hace de sustituto. Entonces la política no es que está compitiendo, como estamos pensando hoy, ese novillito de 350 kilos compite contra el capón de bubi. Entonces claro, estamos pensando en el corto plazo. Esa pregunta es la que nos tienen los argentinos patinando. Seguimos pensando en el corto plazo, seguimos compitiendo el chancho con el cerdo. No, exportamos la carne porque generamos valor agregado, bubi y los polleros sustituyen y los del pescado también hacen lo mismo. Es difícil esto, porque eso significa que el paradigma está acá y lo tenemos en el cerebro. Si nosotros no estamos convencidos que somos los dirigentes, ¿se van a convencer nuestros políticos que tienen que decir, sí muchachos, vamos al mundo, vamos a llevarlo a los chinos? Y si no, vendámosle el Speller, muchachos, vendámosle el Speller a los chinos o a los europeos que nos están tocando la puerta para vendernos leche y carne. Los europeos nos venden leche y carne. Esas son las dos opciones, muchachos. Hagamos el click nosotros y los políticos nos van a seguir. No, 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 no. Sí, agrego algo más de lo que dice Peco. En realidad las verdaderas barreras somos nosotros mismos, por algo el país está como está y estamos tratando de retomar eso. La producción porcina, lo tenemos claro, no hemos reunido en varias oportunidades y somos conscientes que tenemos que generar exportación aún a precios menores del mercado interno. Es la única forma, en primer lugar, de que empiecen a conocer nuestra carne porcina y en segundo lugar, para descomprimir lo que se viene a futuro. A mí no me preocupa el hoy, a mí me está preocupando el futuro que lo tenemos cerca cuando nos autoabastezcamos de carne porcina. Entonces, se está trabajando, creo que fue proporcionado por varios medios, una exportación que se hizo de contéineres de medias reces, que lo hizo una empresa de Mar del Plata a Rusia. En ese camino tenemos que ir. Pero cuando digo de las barreras mentales internas que tenemos, hace muchos años cuando logramos ser libres de peste porcina clásica y estuvimos trabajando para que la OIE, así nos declaramos en la OIE, muchos vimos que era el momento de empezar a promocionar la carne porcina nacional como una sola marca. Y me acuerdo que tuve varias reuniones con productores importantes, yo era un granito de arena al lado de ellos, y no había esa visión, no lo entendía. Y yo digo, armemos un consorcio de exportación con una sola marca, pongamos un estándar, quienes son los que pueden exportar en ese consorcio, y comprometamos el 5, el 10% de nuestra producción para poder sostener esa demanda que iba a venir creciendo si estábamos trabajando. Es más, hasta contratamos a una persona encargada de comercio exterior. No hubo visión en ese momento. Entonces, las barreras las generamos nosotros mismos. Tenemos que trabajar hacia eso. El clúster porcino de honcativo exporta hocicos y cola. O sea, quiere decir que mercado hay para todo en el cerdo. Porque quién va a pensar en comer un hocico o un cerdo. Y sin embargo, en el mundo hay gente que come hocico de cerdo y la cola del cerdo. Entonces, mercados hay. Mercados hay. Es mentira que no hay mercados. Hay mercados, hay que tener visión para ver dónde está el mercado. Peco, acá hay una pregunta que dice, vos hiciste el planteo de la agricultura y la integración con un feedlot de cero, del ternero destetado lo pasaba a feedlot. ¿Qué rentabilidad puede tener una explotación pastoril de 4.000 hectáreas con terminación a corral de 45 días, produciendo sus propios forrajes? Bueno, mirá, a ver, no lo hice al número. Pero la realidad que ocurrió en los últimos años con la facilidad de cómo producir agricultura, que vino con un paquete y fue muy tecnológico, eso ocurrió a los invernadores de todas las zonas alfalferas, básicamente por simplicidad. Pero hoy los precios que tiene la carne tranquilamente dan para competir si uno hace las cosas como corresponde y transforma realmente ese agricultor de 4.000 hectáreas, en realidad es un agricultor produciendo forraje en 4.000 hectáreas. Entonces, yo diría que mejor aún más el número, porque hay que lograr hacer alfalfas de 15.000 o 17.000 o 20.000 kilos de materia seca, o hay que lograr hacer silajes de cebada o de trigo de 8.000 o 9.000 kilos de materia seca y arriba un maíz de segunda de 15.000 kilos de materia seca. Entonces, si uno pone esos números, me parece que aún más mejora el sistema y es más amigable medioambientalmente porque va con lo que decía Pose ayer o salvagioti, cultivo permanentemente verde, captar los mil y pico milímetros de agua que se producen en el año y que toda la pampa húmeda la registra y le caen en el cultivo pero no la aprovecha. Entonces, el gran verso argentino de que somos agricultores deficientes, es mentira. Sobran 500 milímetros en el año. Hoy hay sistemas para duplicar producción granaria por hectárea y no los estamos aplicando. Yo creo que sistemas integrados así, mucho más, mejoran la renta agrícola. Si es que logran altas producciones de materia seca igualables a las altas producciones de materia seca de grano. En el caso de las inversiones iniciales para intensificar tanto la parte o la conversión de granos en carne, ¿en qué tiempos se espera la amortización de la inversión, recuperar el capital invertido? Bueno, yo hice influjo de fondos que lo mostré, pero bueno, es medio complicado visualizarlo. El del feedlot es bastante rápido, se torna positivo entre el segundo y el tercer año. El flujo de fondos, eso significa que en ese año ya hay recupero de inversión o bien la inversa que es la TIR, la tasa interna de retorno, el 33% significa 3 años. No sé si tomaría un número tan, a ver si vos me decís, bueno, ¿es tan fácil? No, no es tan fácil. El número es fácil. Después, yo tenía un profesor en química que me decía, el material más resistente es el papel, porque en el papel uno hace cualquier cosa. Pero en la cancha se ven los pingos, muchachos. Empezamos a invertir, despacito, el que quiera, empieza, arranca, se asesora, va por etapas, entonces disminuye el riesgo. Por supuesto, el horizonte de trabajo es más largo, pero va con pasos más tranquilos y sin riesgo de tirar atrás la empresa, ¿no? A ver, ¿quién tiene hoy 7 palos para poner? Más los 14 de los terneros. Y bueno, los 14 los pondrá un vecino con terneros, los 7 los pondremos entre los dos, o lo haremos a media, encerraremos mil y el año que viene encerramos otros mil. Sí, qué sé yo, cada empresario ahí define su nivel de riesgo que quiere adoptar y su nivel de confianza que tiene en el sistema. Digamos, esto es fácil contarlo, después hay que subirse al caballo y ganar la carrera, ¿no? Por si no, los análisis que hacemos son 10, 15 años como mínimo, precisamente porque hay galpones, depende el material que se use, que no resiste más que eso y hay que empezar a renovar. Y creo que si analizamos los números que presentó Peco y presenté yo, la inversión es similar, es muy similar, o sea, en la misma escala, 300, 600 convertidas en 600 y en 250 hectáreas, la inversión es muy parecida. Bueno, y la última que es parte de una reflexión y deja algunos interrogantes, dice, para producir y evolucionar en el siglo XXI vemos las siguientes limitantes. Falta dinamismo en el negocio, el productor financia toda la cadena. Falta infraestructura para que la gente quiera vivir en el campo. Falta gente capacitada para manejar con eficiencia el negocio. ¿Hay fragilidad de las empresas frente a aportes laborales, juicios laborales e impuestos caros? Si aumentamos la oferta, ¿bajará el precio? ¿Exportaremos? La verdad que esto es magia. Hacer magia no sabemos, eso no lo sabemos. Creo que vale la reflexión. Creo que somos dirigentes gremiales, creo que delante nuestro tenemos un gran desafío y es si va a haber una reforma tributaria, como dicen que va a haber, estar presentes en la reforma de manera tal de que no seamos de nuevo el pato de la boda. Si vamos a tener que estar, tenemos que estar presentes en cada uno de los escalones, tenemos que estar presentes dentro de la cadena de valor y justamente asociarnos, lo que nos hace hacer es lograr una fortaleza frente al otro. Si yo tengo 5.000 litros de leche por día para ofrecerle a la industria, o tengo 250.000 litros, o tengo 400.000 litros, ¿les parece que la presión es la misma? Y esos son los desafíos. El mercado está como muchas veces nosotros le permitimos que esté. Y esta es la mea culpa que tenemos que hacer nosotros. Los políticos grabaron el campo impositivamente y tributariamente porque siempre fue un barril sin fondo. Daba, 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 daba. Hasta que un día nos plantamos. Entonces, parte de la culpa la tiene el otro y parte de la culpa la tenemos nosotros. Nosotros tenemos un desafío como dirigentes ruralistas. Y por supuesto todo se tendrá que ir acomodando. Y los políticos tendrán que escucharnos. Porque en definitiva es muy importante el sector agropecuario dentro de la economía del país. Pero los primeros que tenemos que estar convencidos somos nosotros. Que somos un eje importante de la economía del país. Y tenemos que defender nuestro sector ante todo y ante todos. Hasta en la charla de café. Bueno, esta es mi reflexión. Seguramente si recuperamos la producción vacuna y seguimos trabajando en la línea que lo venimos haciendo los porcicultores, va a empezar a sobrar carne. Yo lo dije en la exposición. Así que tenemos que ir previendo eso. Y obviamente yo creo en los mercados y obviamente va a bajar el mercado interno, va a bajar. Por eso que tenemos que trabajar, tenemos que adelantarnos para buscar esas válvulas de exportación. Una vez alguien dijo, probemos no sin hacer nada. Probemos no haciendo nada, ¿no? Esa es la gran pregunta, ¿no? Por eso yo cuando arranqué mi charla mostré qué pasaba en el mundo. Es decir, ¿qué hacen los chinos? Los chinos producen y compran el espele de soja. ¿Qué hacen los europeos? Están liberando cupos de producción de leche y de carne y compran espele de soja. Entonces, el mundo está haciendo algo. Nosotros tenemos la opción, ¿no? Nos quedamos quietos y producimos el ternero del feedlot para el mercado interno y esperemos que vamos a ver que en algún momento nos tocan la puerta y nos dicen, muchachos, les vendemos carne. Están nosotros. O generamos valor agregado acá, damos mano de obra nuestra y generamos desarrollo en los pueblos. Yo entiendo la pregunta. Creo que tenemos productores capacitados, técnicos capacitados. Hay gente con muchos recursos económicos también para hacer inversiones, pero la respuesta está en las políticas públicas agropecuarias. Si no tenemos políticas claras, no va a haber inversión. No podemos ir y volver sobre el mismo paso. Tenemos que ir para adelante y solo lo vamos a lograr como dirigentes presionando sobre esas políticas públicas que necesitamos a largo plazo para poder hacer todo este tipo de desarrollos. Gracias. Y para llegar a las políticas públicas, como dirigentes, tenemos que tener instituciones fuertes. Entonces, si seguimos pensando que esta transformación la vamos a hacer con la quintita propia, estamos absolutamente equivocados. Seguiremos con malos caminos, seguiremos con malos sistemas de comercialización, seguiremos con una economía que va de una punta a la otra, porque nosotros no somos capaces de generar las instituciones que nos permitan llegar al ámbito de la toma de decisiones. Y así nos va. Entonces, como dijo Peco recién, si no hacemos nada, nada va a cambiar. Entonces hay que volver cada uno a su casa y a su institución a decir tenemos la obligación de cambiar y el cambio depende de nosotros, no de que venga un iluminado a decirnos qué tenemos que hacer. Ese es el cambio que tenemos que dar. Bueno, y quedó una pregunta sobre el tema de venta de vacas que es muy específica y puntual, que sugerimos que se la hagan al terminal a la contadora del río. Muchas gracias por las preguntas. Muchas gracias. 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 Gracias.